Y bueno, y cada uno que entra tiene que jugar mejor, igual o mejor que el que está. Tuvimos a Otargo que estaba enfermo, no podía, el chico tenía tres amarillas y bueno, y Roda lo hizo hoy, lo hizo muy bien. Roda donde, cualquier puesto donde lo pongamos siempre nos está rindiendo. La verdad estoy muy conforme, muy contento con el grupo, la verdad es un grupo predispuesto al trabajo, que deja todo dentro del campo del juegue, a pesar del juegue bien, mal regular, pero deja todo. Así que estoy muy conforme con el grupo. Pregunta Héctor Baker García de la cadena radial boyacense. Profesor, ¿cuál fue la clave para neutralizar al equipo de Boyacá, chico? ¿Dónde estuvo esos objetivos? Fue un partido difícil, difícil, la cancha, que esa estaba complicada para los dos, ¿no es cierto? Estaba complicada, pero estaba muy rápida, llovió casi todo el partido, se nos complicaba a veces, pero bueno, fue un partido que me parece muy táctico, muy de mitad de cancha, se abrió un poco más el segundo tiempo, el primer tiempo hubo pocas situaciones de gol, pero el segundo pienso que los dos atacamos más, fuimos más ofensivos los dos, y bueno, y cerrar en los espacios, tomarle a los jugadores que sabemos que habitan ahí, que son importantes, como Pérez, Salvinetti, y tratar de neutralizarlo y tratar de salir rápido. A veces no pudimos acertar y en otras no. Pregunta Carlos Borges, emisora de la policía. Profesor, buenas noches, primera victoria como visitante de este Santa Fe que mostró orden táctico hoy en Tunga, y obviamente efectividad con Wilder Medina, expatriota de Boyacá. Sí, 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 tuvimos mucho orden. Nos faltó capaz, más de tres cuartos en adelante, en agruparnos más, en tener más circuitos de juego, que te repito, la cancha estaba muy complicada y a veces era muy difícil tener el balón. Y bueno, y Wilder demostró, ¿no es cierto? Es un goleador nato, y bueno, la que le quedó la metió adentro. Pregunta Orlando Neampira, emisora de la Gobernación. Profesor, gracias a todos, felicitaciones por el triunfo obtenido aquí en la ciudad de Tunga. Usted llegó para darle soluciones al equipo rojo de la ciudad de Bogotá. Se ha comprado usted con sus jugadores. El balance es muy positivo hasta el momento, profe. Sí, gracias a Dios. Siempre hay mérito de los jugadores, digo lo mismo, ¿no es cierto? Los nuestros son muy pocos, los técnicos. Pero hemos armado un grupo muy bueno y bueno, y hay que cuidarlo. Todavía falta muchísimo, pero el equipo va mejorando partido tras partido. A veces se complica, como nos pasó hoy en algún momento del partido, que eso nos complicaba. Pero el equipo tiene ese amor propio para salir adelante, en las malas. Y hoy sin jugar bien, me parece, solamente con un orden táctico pudimos llevarnos los tres puntos que son importantes para nosotros. Pregunta, Mauricio Maya, de Colmundo, Bogotá. Profesor Costas, muy buenas noches. Aparte de que con Luis Carlos Arias se ha ganado salida, se ha ganado el asocio con Omar Pérez, igualmente con Luis Manuel Cejas. Para usted ha sido un jugador que se ha convertido vital, convirtiendo goles en partidos decisivos, en Copa Postobol. Lo mismo en Liga, hablamos del clásico capitalino con Cúcuta y en el día de hoy con Chico. Sí, ha respondido bien. Nosotros habíamos hablado con Lucho, porque al principio no estaba bien. Estaba bien futbolísticamente, lo habíamos hablado. Yo me hablaba mucho con los jugadores. Nos explicó de la lesión que había tenido, eso. Y fue uno de los jugadores que empezó de menor a mayor, ¿no es cierto? Y hoy es fundamental en el juego y en los goles, como decís vos. Este es un jugador, un volante extremo que tiene mucho gol. Así que, la verdad, contento, contento por él. Por último, pregunta, Carlos Cepeda de Carrusel Caracol. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, felicitaciones por esta victoria. Gracias. ¿Y cómo define la misma? Porque Boyacá Chico casi todo el tiempo, perdón, el equipo independiente, hasta fe casi todo el tiempo estuvo metido atrás, aguantando la llegada del Boyacá Chico. Bueno, el primer tiempo nos ganaron las pelotas, fue el primer tiempo más. El segundo ya fue, tuvimos más situaciones, pudimos salir un poco más. El primer tiempo no fue bueno, fue malo para mí. No tuvimos casi situaciones de gol. Pero el segundo, el segundo pudimos llegar más, con más gente cerca del área. Y bueno, a veces los partidos son así, ¿no es cierto? No solamente gana el que tiene mala pelota. A veces hay que ser inteligente. Y hoy Santa Fe me parece que fue muy inteligente en todo el campo de juego.